Nuevos líderes, más preguntas reveladoras Si usted fuera Ministra de Educación Con nombre propio, inicia su nueva temporada con la experta en educación, Marta Luis Verdaderamente yo pienso que el principal esfuerzo es el maestro Este miércoles 30 de marzo, conducido por Caroline Schmidt, a las 9 de la noche, por ECO, ahora HD Canal Exclusivo de Cableonda